Personal docente del Jardín de Niños y Estancia Infantil Los Pequeños Travesos, localizada en la colonia María Luisa, denunciaron una ola de robos en el centro escolar. En el lapso de una semana les robaron en tres ocasiones. El ladrón, con un amplio historial delictivo, fue captado por las cámaras del circuito cerrado del centro escolar. Los videos y fotografías fueron entregados a la fiscalía, sin embargo, ahí les dijeron que no podían hacer nada, ya que tiene su proceso. De igual forma, la SSP detuvo al autor del robo y lo puso a disposición de la fiscalía. Sin embargo, a las pocas horas lo dejaron en libertad, aún con las denuncias y las evidencias. Los robos fueron entre el 17 de octubre pasado y el 1 de noviembre. El monto del atraco ascendería a unos 1.040 pesos. Gracias por ver el video.